Música Ahora me cancha que quiero entre la raza Cantar como se canta allá por mi región Caigo la fama de bronco y mujeriego Y yo nunca lo niego, pues tienen la razón Música En los amores soy bien correspondido Y en eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón Música Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esta tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor Música Y es irresistible mi compa Música Esos sultanos con aire de valiente Que tengan muy presente Que soy hombre de ley Música Música Vengan cuidado, entiéndonos a muerte Para mi buena suerte No se lo que es perder Música Música Adiós palomas Música Ya me despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Música 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 A las zaponas no quieran ir conmigo No sigan mi camino Que no sé a dónde voy Música Yo soy norteño Yo soy norteño Yo soy norteño Música Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Música Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor Música 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 Música